Tengo cada cuenta, cada casa a casa, lo hemos hecho también por los y las dirigentes sociales. Creemos que en día las mujeres y la juventud, nuevamente vamos a dar lecciones democráticas a nuestro país. Así que, aprobar, aprobar, otra forma de luchar. Aprobar, aprobar, otra forma de luchar. Tengo cada cuenta, cada casa a casa, lo hemos hecho también por los y las dirigentes sociales. Creemos que en día las mujeres y la juventud, nuevamente vamos a dar lecciones democráticas a nuestro país. Así que, aprobar, aprobar, otra forma de luchar. Aprobar, aprobar, otra forma de luchar.